No está previsto el COVID-Auto en Soria. Así lo indicaba en comparecencia de este jueves la consejera de sanidad apuntando a que los test que se realizan en este sistema no son los rápidos sino los test moleculares que se pueden realizar en el hospital y en la atención a domicilio. El COVID-Auto lo determina cada uno de los gerentes según el espacio que tienen y si tienen dificultades para que los equipos COVID puedan ir a los diferentes domicilios a recoger las muestras. De momento no está previsto. Respecto a las necesidades del material de protección para las residencias de la provincia de Soria, el vicepresidente de la Junta señalaba que son las gerencias territoriales las que dictan la prioridad por número de residentes y afectados. Se distribuye diariamente a las gerencias territoriales y la prioridad es naturalmente número de residentes y número de residentes afectados.